La vacunación regular en el niño menor de 5 años y la vacunación COVID-19. Quiere decir que nosotros tenemos que seguir incentivando, motivando a la población para que se puedan vacunar las siguientes etapas de vida, que es niño, adolescente, adulto y adulto mayor y madre gestante. Ese es nuestro propósito con el sector salud, nosotros y con la municipalidad, tener este propósito de seguir aboficiando y seguir motivando a la población para que ellos puedan llegar a culminar sus dosis completas. ¿A qué se debe muchas veces que están presentando los contagios? Es que los pacientes, los usuarios, no se están llegando a vacunar completas sus dosis. Acuérdense que son cuarta dosis y los niños a partir de ahora de los seis meses ya están recibiendo su primera dosis de vacunación COVID-19. Es motivado y sensibilizando más a la población para que puedan lograr durante estas fechas, que es de veinticuatro hasta treinta de noviembre. Fechas indicadas como cierre de brechas de la vacunación regular y la vacunación COVID-19. Bien lo sabemos, todos los días hay vacunación en los establecimientos, la oferta está a la demanda. Y el día sábado también continuamos por lo mismo. Y el día domingo, Marra y Chica estarán abiertas todos los que, aparte de vacunación, vacunación en zonas estratégicas y también brigadas, casa por casa, como decimos, a domicilio. Que la población, pues, nos pueda abrir las puertas para poder lograr ese objetivo. El objetivo general es que se pueda ya terminar con estas dosis de vacunación, que es primera, segunda y tercera en la edad de los niños, los adolescentes, los adultos. Porque los adultos mayores, usted sabe mismo que ya estamos completando la cuarta dosis. El inicio del niño de seis meses es una prioridad en este momento. Son los niños más expuestos por el mismo cuidado que debemos de brindar. Y los adolescentes, como usted bien lo sabe, son jóvenes que muchas veces todavía no toman como una medida de responsabilidad. Es la salud que está ahorita nosotros tratando de dar la mejoría con estas doce vacunas que estamos tratando a nivel nacional y aquí en nuestra red de Chica Mala. Por lo tanto, nos motivamos a toda la población de ustedes con ese inicio que tienen como el inicio de motivar a ustedes periodistas de sensibilizar, ¿no? Y de seguir logrando que la vacunación sea un logro para toda la población. Y sobre todo, recordar de que las vacunas son completamente gratuitos. Así que ya sale la población, ustedes se van a vacunar y usted lo va a pagar en un sorosón. Bien, ahora sí tenemos entonces la rueda de preguntas. Buenas tardes. Bueno, como ustedes saben, si hablamos de avance del COVID-19, se ha incrementado en sus últimas semanas que se ha visto el contagio de esta enfermedad. Por lo tanto, para evitar, para evitar ese contagio, debemos estar todos a un poco más maquilla. Yo les recomiendo. ¿Por qué? Porque es una mejor protección que tenemos y el lavado de manos que es fundamental. El lavado de manos nunca se va a tener que perder. El lavado de manos es el primordial. Primordial, porque es el que confiamos a todo, a la parte que dice boca, ojos, cara. Y eso es lo que hay que tratar de siempre cuidarnos. Tanto en la calle como en el hogar. Usted sabe muy bien, tenemos una población que hay que educarla mucho. Nosotros como sector de salud tratamos siempre de ser personas que tenemos que a veces salir a casa por casa y por la vacunación para que ellos puedan lograr el objetivo que se vacune. La vacunación, aquí les estarán mayormente los problemas que están movidos de incremento del contagio de COVID. Aquellas personas que no se han culminado con su dosis completa. Tienen dos dosis o que figuran, de acuerdo a la información que destacamos por su DNI, tienen tercera dosis y no se completa su vacunación. Eso es importante, por eso se incrementa esta pandemia aún todavía con un alza que hemos visto según el índice de contagio que ha incrementado aquí en Mana. Desde el primero de noviembre hasta el día 21 tenemos consideración de 26 casos de COVID-19. Y en Chica también hemos visto desde el día 1 hasta el 21 de noviembre ha habido 10 casos. Quiere decir que poco se puede ir incrementando más y también por las fiestas, por las reuniones. Se dijo, ¿no? A nivel nacional, las mascarillas, tenemos que dejarla. Pero en mi caso, yo como licenciada de enfermería, estoy llevando a cabo una jefatura de salud federal, ¿no? Y viendo esta situación, aconsejo bastante que sigan usando su mascarilla para que tenga mayor protección. ¿Por qué? Porque la enfermedad respiratoria no es, que digamos, es directa, ¿no? Es por todos, por estornudos y por toda aquella. Entonces, mi mayor consideración que tengo para todos ustedes es que ayudemos a protegernos. A preocuparnos con nosotros es importante. ¿Cuál es la salida o el lavado de manos? Muy buenos días a los profesionales de la mesa. Si bien es cierto, las recomendaciones son válidas hacia toda la gente. Hay mucha gente que dé cuidado, incluso en centros de abastos, atacados o en lugares públicos, ya sin el uso de la mascarilla, como podemos apreciar. Vámonos con sus recomendaciones, quisiera hacerle alguna consulta. Tiene exactamente los números, sabemos que en Cañete y en Mala han aumentado la cantidad de casos. Como ya mencionó, 36 en Mala, de Cañete no tenemos una cantidad exacta, bueno, de conocimiento. Sigue incrementando, por lo que usted menciona, por las personas que, por la gran mayoría, nos hemos vacunado tres veces. Sí, ese, de repente, tenemos como que ahí lo dejamos. Entonces, concientizamos, si bien es cierto, a las personas a que su cuarta dosis, bueno, la ejecute. ¿Tiene un número de una cierta exacta de cuántos casos hay a nivel de Cañete? Bueno, estamos hablando de Miguel de Cañete, estamos considerando a nivel provincial. Yo estoy hablando a nivel de Mala, por ejemplo, y Chica, que nos corresponde como jurisdicción de la red de Chica Mala. Muy buenas tardes. Estamos en una transmisión en vivo, y en estos instantes la violación muestra su inquieto, que le voy a tratar a abrigar la escritura de la población, que es sobre la información de la sala situacional, sobre 50 con pruebas antígenas, SR u otros. ¿Cuántos casos hospitalizados hay y por un grupo que cae? Por el lado de los... La pregunta que nos está comunicando es los casos hospitalizados. Esos casos hospitalizados, ¿no? Y, a pesar de eso, no hemos considerado casos hospitalizados. ¿Las pruebas antígenas? ¿Pruebas antígenas y PCR? Las pruebas antígenas tenemos. Las pruebas antígenas tenemos para poder nosotros aquí en la provincia de Chica Mala, para acercarnos por los pacientes que se encuentran con los síntomas, y, directamente, ellos de acuerdo lo que indique el médico, para poder pasarle la prueba y darles un tiempo de cárcel. Sobre los casos de personas que han dado positivo en el distrito de Mala, ¿a qué edad nos estamos refiriendo? ¿Chicos de colegio, personas adultas? La etapa que se ha visto es entre adolescentes y adultos. No hay una edad específica. Específico. La etapa de adolescentes viene a partir de los 12 años, hasta los 19, y la etapa de adultos corre a partir de los 20, hasta, digamos, adultos y adultos jóvenes, ¿no? Pregunta. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Borrero Gato, la cita también en esta importante conferencia, doctora. Para saber, porque muchas personas hasta ahora siguen utilizando masquerías, dirían que de 100, diríamos entre 10 a 20 personas, pero sabemos que una vez más está volviendo el contacto. ¿Cuál sería el consejo en este caso? ¿Cuál sería la recomendación que se le haría a la población de Mala? Se comenta, se ponen rumores también que hay algunos animales en el mar que están muriendo. Mucha gente también está hablando acerca de eso. Entonces, quisiera que nos indique para Mala. ¿Cuál es la información que tenemos? Hoy día hemos presentado casos de plazas que han encontrado muertas de la playa. Eso está todavía para despedir el estudio. No tenemos aún un marco definitivo. Y el otro punto de la protección, comentando y explicando, que la mayor forma de protección es la maturidad y el lavado de manos. El lavado de manos es totalmente fundamental. Para todo es fundamental. Llevar su jeje, ¿no? Siempre a la mano cuando uno quiere llevar algo a la bota. Es importante. Porque todo, todo en realidad ingresa por poca análisis. Bueno, tomando en cuenta las recomendaciones que se han hecho de prevención, que se les da para que lo sigan de manera personal, yo también quisiera preguntarles, ¿qué prevención se está llevando a cabo a nivel provincial? Si el tema del hospital regional, ¿cuál es la situación actual? Si en algún momento esta ola podría afectar en alguna magnitud superior. Señor, ¿qué casos se está tomando en cuenta como para poder estar preparadas? Bueno, esta pregunta es muy importante. Nosotros como Sector Salud Red Chica Mala, ya tenemos una semana de preparatoria en cuanto a reuniones de gestión para tomar en cuenta que todo lo que tenemos que tener equipado, el mismo establecimiento y los establecimientos que manejamos 20 y los establecimientos de aquí de la red con lo que es primordial. Desde el oxígeno, en primer punto, tenemos toda una situación de balance y también contamos con todos los establecimientos equipados. Y también tenemos lo que es el cuidado con el mismo usuario y también los trabajadores, ¿no? Los trabajadores con su EPP completo, también lo estamos viendo que no llevamos desbastos de aquello. Todo se está organizando para posiblemente se levante o como lo han escuchado, que ahora es una quinta hora, ¿no? Pero estamos siempre a la expectativa de cualquier tipo de contagio y actualmente el personal de salud ya se encuentra también preparado. Con respecto al Hospital Regional de Gallete, ¿cuál es la situación? Gracias. 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 Gracias.